Con el fin de hacer partícipes a los menores de edad, es que el grupo que forma parte del Santuario de la Divina Misericordia en Barrio Morazán, en Pérez Celedón, se tomó la decisión y se organizarán las elecciones infantiles este domingo 6 de febrero. Los integrantes de la Iglesia Católica, liderados por el presbítero Freilán Hernández, cura párroco de este santuario, se organizaron y con el apoyo del Tribunal Supremo de Elecciones tendrán una fiesta electoral. Estarán recibiendo a los niños y jóvenes que forman parte de la catequesis en este templo católico en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para ello se dispondrá de toda la logística en el Salón de Santa Faustina. Cabe indicar que esta actividad es cerrada solo para los catequizados de esta comunidad.